La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Este gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha venido enfatizando en él y ha venido diciendo la necesidad de acabar con ella. Y sin embargo, bueno, pues vemos que en las capacidades de combate a la corrupción, por lo menos en Latinoamérica, estamos muy atrás. ¿Cuál es la causa a que obedece? ¿Por qué no podemos combatir a la corrupción como tendría que hacerse? Buenos días. Juan Ceballos, Marcela Pámane, saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues mira, como bien mencionas, la corrupción es uno de los problemas que más ha afectado a nuestro país, pero también a la región. Y este reporte del que hoy hablaremos, el índice de combate a la corrupción, primero hay que explicar un poquito qué es para que sepamos de qué estamos hablando. A diferencia de otros índices como el que elabora Transparencia Mexicana o Transparencia Internacional, este índice no mide la percepción sobre la corrupción, sino que mide la capacidad institucional o la capacidad que hay dentro de los países para poder atacar y combatir a la corrupción. Y tiene tres elementos principales que va midiendo, y creo que eso nos habla mucho de cuáles son los problemas en México. Tiene tres medidas. Uno es la capacidad legal de los países, otro son la democracia y sus instituciones políticas, y el tercero es la sociedad civil, el sector privado y los medios de información. Y cuando revisamos cada una de esas tres características y lo que se va midiendo, vemos que la parte, o digamos que de los tres componentes, el que presenta más problemas para México es su sistema legal. Y aquí tenemos un montón de problemas, porque la pareja o la contraparte de la corrupción necesariamente es la impunidad. La impunidad pasa por la ausencia de castigo, por la ausencia de persecución, la ausencia de consecuencias ante las actividades ilegales. Y ahí es donde México se encuentra en una de las posiciones más complicadas y más difíciles, porque a pesar de que hicimos una reforma en su momento para pasar al sistema penal acusatorio, pues nunca se ha logrado implementar de manera total. Tuvimos avances muy significativos en algunas áreas. En algunos estados, pero nunca ha logrado arrancar por completo. Y hemos dado, digamos que vueltas, costando viejas recetas, porque, por ejemplo, algo que ha regresado ahora es que la corrupción se acaba, convirtiéndola en un delito grave. No hay haciendo que las penas sean más graves y que no haya derecho a fianza. Ahora pensamos que la corrupción se acabó. Y eso pasa sin trastocar o modificar la forma en la que las instituciones operan. Entonces, ese es el primer elemento que hay que considerar. Que este índice de lo que nos habla es que México no solamente tiene una amplia percepción de corrupción, no solamente hay una gran cantidad de casos, sino que además no cuenta con el arsenal institucional de herramientas y de armas que debería tener un país que se lanzara de manera eficiente contra la corrupción. Sí, porque preocupa, ¿no? Porque finalmente, bueno, algunos de los datos que hemos conocido es que el 14% de los ingresos de un hogar mexicano fueron destinados al pago de mordidas. Y entonces la corrupción es una ruta de ida y vuelta. Pero más allá de la impunidad y que no tengamos la suficiencia, porque tal vez tendríamos que hablar de eso, la capacidad, la suficiencia, la eficiencia, para poder ir al fondo, todos estos esfuerzos que se han venido haciendo en torno al Sistema Nacional Anticorrupción, ¿tienen alguna incidencia para poder modificar el lugar que nos encontramos en este índice? Creo que tienen muchísimo potencial, pero aquí es donde, y el índice lo problematiza muy bien, estamos en un momento interesante y complicado, porque esa fue la apuesta de un grupo de la sociedad civil y de la academia y de una serie de reformas que se impulsaron en 2014, 2016, para crear un Sistema Nacional Anticorrupción en el cual se influirían a diversas instituciones que participarían, cada una de su ámbito de competencia para tratar de atacar el fenómeno. Y el tema que tenemos actualmente es que la visión de toda la administración tal vez es completamente diferente. Y en lugar de pensar en la corrupción como un problema institucional que se ataca con las instituciones y con la mejora constante de las capacidades burocráticas y de las capacidades de investigación y de las capacidades institucionales, pareciera que hay una vuelta hacia un enfoque voluntarista, en el cual, pues lo hemos escuchado infinidad de veces en las plazas del presidente, la corrupción es como barrer las escaleras, te hacen arriba para abajo y si la cabeza no es corrupta, en el recto lo haya una corrupción. Y entonces pareciera que ese tipo de pensamiento o ese tipo de lógica pues va en contraposición con las instituciones que creamos. Entonces estamos en una paradoja muy complicada en la cual creamos unas instituciones que no acabamos de echar a andar y entonces jamás funcionaron de manera completa y por lo mismo pues no podrán dar los resultados o no han dado los resultados que deberían haber dado porque ahora también pues digamos que se ha dejado del lado de eso y se ha optado por una nueva perspectiva que pues no apuesta por la construcción de instituciones sino apuesta por la actuación, digamos, caso por caso, por la reacción y por una visión mucho más voluntarista del combate a la corrupción. Claro. Ahora, voy a preguntar algo. ¿Qué sí están haciendo en otros países que les permite ocupar mejores lugares dentro de este índice? ¿Y qué nos está faltando a nosotros hacer? Bueno, a lo mejor tenemos, como lo han dicho siempre, una constitución de 10. Sin embargo, a la hora de hacer la realidad, pues ahí se pierde todo el valor de este marco teórico legal que rige al país. Entonces, la pregunta es, ¿qué sí se hace en otros países y qué no estamos haciendo nosotros? Creo que lo primero hacia donde hay que apostar y es parte de la experiencia internacional es la independencia y la fortificación de ciertas instituciones clave. Por ejemplo, una de las puntas de lanza que no solamente en América Latina sino en otros países ha ayudado es la profesionalización de los cuerpos que ha encargado de la investigación y la persecución del delito. Que en nuestro caso, por ejemplo, es la Fiscalía General de la República en el equivalente a otros países. Ese es uno de los primeros elementos. Necesitas darle profesionalización a las personas encargadas de la investigación y necesitas, digamos que arreglando ese engaño, muchas otras cosas empiezan a caer en su lugar porque si tienes una gente capaz de investigar necesariamente eso genera también mejores niveles de confianza en la ciudadanía porque uno de los grandes problemas con la corrupción y la impunidad no solamente es que no hay castigo sino que eso abre un ciclo en el cual la ciudadanía y la sociedad en general pues no ven la necesidad o no ven una consecuencia a declarar o ser testigos de un delito y reportarlo porque entonces creemos y ciertamente pues hay una percepción que lo confirma que la denuncia no sirve para nada entonces la cultura de la denuncia pasa o mejora cuando tienes una institución investigadora que es autónoma, que es independiente y que es eficaz y esa es una de las cosas en las cuales nos hemos quedado atrás porque a pesar de que ya cambió el nombre de la Fiscalía General de la República pues sigue cargando con el mismo modelo de la administración pasada sigue sin tener realmente un diseño institucional que permita garantizar la independencia y autonomía de sus decisiones y pues eso pasa por continuar con viejos vices del pasado que en otros lugares se han empezado a romper porque en el momento en el cual las investigaciones sobre corrupción pueden pegar directamente del poder político como no dependen de la voluntad de quienes están en el poder digamos que pueden correr en paralelo y pueden tener las consecuencias que tengan que tener y eso es algo también que ha pasado en otros países de Latinoamérica casos de corrupción como el caso de Odebrecht han tocado las puertas incluso de expresidente ¿por qué? porque se ha construido una andamia institucional que ha permitido que caiga quien tenga que caer me interesa de manera particular revisar el tema de la participación de los medios de comunicación y la sociedad civil, la iniciativa privada en el combate a la corrupción ¿qué tipo de acciones y si es en la denuncia y como lo hemos visto en el sexenio anterior que es precisamente a través de investigaciones periodísticas que luego nos damos cuenta de situaciones que se convierten en escándalo pero desgraciadamente en este país pues nada más se quedan en eso, en escándalo Sí, también esto que mencionas es importante porque regresando al índice que estamos platicando hoy de las tres calificaciones o de las tres áreas que se evalúan la capacidad legal, las instituciones políticas y la democracia y la sociedad civil y los medios de comunicación resulta que en esta tercera área en la sociedad civil, los medios de comunicación es donde salimos mucho mejor evaluados que en el resto de áreas en este caso se pone una calificación de 6.4 sobre 10 en sociedad civil entonces ahí no estamos reprobados nosotros estamos en 4.5 y 4.2 y lo que está detrás de esto es que en los últimos años la sociedad civil se ha ido fortaleciendo el caso del área donde trabajo pues no es el único mexicano para corrupción es parte de un gran conglomerado de otras instituciones y de otros medios de comunicación que se han fortalecido a lo largo de los últimos años medios de comunicación independientes en radio, a través de internet y organizaciones locales han permitido que la corrupción se conozca a través de investigaciones a través de evaluaciones a través de reportajes y a través de análisis constantes no solamente de las reformas sino de los gobiernos en turno entonces ciertamente tenemos mucho camino por andar pero aquí es donde se encuentra una de las claves de las pocas cosas que funcionan no están dentro del gobierno pero tienen que trabajar con él y aquí pues se abre también digamos que una visión un tanto pesimista hacia adelante pero que pues vale la pena estar recordando el combate a la corrupción es un trabajo que se realiza de manera corresponsable entre sociedad y gobierno y entonces pues no es una tarea que pueda realizarse solamente por una de las partes y el discurso muchas veces de esta nueva organización una vez más es la sociedad civil o la así llamada sociedad civil como gusta decir él pues no tiene labores o no tiene vela en este entierro y a través de la descalificación y de la limitación de recursos y del ataque constante pues pareciera que esa parte de la fórmula que se encarga del combate a la corrupción pues en México no parece querer ser integrada pero sin duda es una de las más importantes una sociedad civil vigorosa es indispensable para el combate a la corrupción y ahí es donde pues vamos más o menos bien pero las perspectivas pues parecen complicadas pero sin duda es necesaria porque de ahí han venido la mayor cantidad de casos pues vas a recordar y resulta interesante que este reporte internacional menciona a la sociedad civil a través de un escándalo la estafa maestra que es icónica de la corrupción que hay en México y que pues es una combinación de una institución que fue el auditorio superior de la federación que ayudó a dar los primeros elementos pero que se llevó digamos que a nivel internacional gracias al trabajo del periodismo de investigación exacto sí este y bueno por cuestión de tiempo nada más me gustaría saber en qué tanto favorece el nuevo sistema penal acusatorio el combate a la corrupción y si realmente la judicialización de los procesos pudiera acelerarse estamos hablando en materia de corrupción de tal suerte que hubiera más aliento para la denuncia porque luego también es una desmotivación enorme saber que hay denuncias o saber que se ponen todos los elementos sobre la mesa y no pasa nada quisiera saber cuántas personas están en este momento purgando alguna condena por actos de corrupción claro sin duda tenemos tenemos una tasa de impunidad que en temas generales llega al 96% y en el caso específico de corrupción sube hasta el 99% o sea de cada se presentan 99 términos sin consecuencia alguna pero creo que aquí vale la pena detenerte a analizar un poco que no se trata del sistema penal acusatorio en sí mismo sino se trata de la falta de capacidades institucionales y aquí es donde es tentador digamos tomar la salida fácil porque la salida fácil es un poco el discurso del populismo penal y el populismo penal es ah pues como como muchos están acabando libres pues lo que hay que hacer es endurecer las penas y hacer que no haya libertad libertad bajo ninguna condición que se vaya derechito a la cárcel y que eso nos va a ayudar a disminuir la corrupción y ciertamente esa es una visión equivocada un sistema penal acusatorio lo que te permite es garantizar el debido proceso y que tanto si una persona inocente cae y tenga las mayores probabilidades de salir si es verdaderamente inocente que un culpable lo sea cuando sea acreditado fehacientemente y el problema que tenemos actualmente es que muchas de las tasas de impunidad se dan no porque el sistema penal acusatorio existe sino porque las autoridades encargadas de implementarlo que en este caso se trata del ministerio público que forma parte de la Fiscalía General de la República pues no cuentan con las capacidades suficientes y al momento de enfrentarse en un juicio pues está armado de manera muy débil y ahí es donde donde fracasa las consecuencias del combate a la corrupción pero entonces no hay que tomar la salida fácil porque la salida fácil es creer que incrementando las penas mágicamente va a disminuir entonces creo que comprendemos la frustración que genera en buena parte de la ciudadanía el ver que no hay consecuencias en la denuncia o que alguien está libre después de que se haga un proceso pero creemos que ese enojo tiene que canalizarse hacia el lugar correcto y el lugar correcto es se necesita independizar profesionalizar y hacer que una institución muy particular cambie la forma en la que actúe se profesionalice y funcione mejor porque ahí es donde está la clave no está en el sistema penal acusatorio sino está en la incapacidad de una de las partes para llevar a cabo digamos investigaciones o armar casos que sean completamente incontrovertibles pues vamos a medir la voluntad de que realmente se quiera combatir la corrupción vamos a ver qué pasa con el delegado federal de Morena en el estado de Jalisco que está con acusaciones de conflicto de intereses en la adjudicación de algunos contratos de compra de medicamentos pero bueno eso al tiempo muchísimas gracias por estar con nosotros Leonardo Núñez investigador de mexicanos contra la corrupción y la impunidad para compartirnos lo que realmente es y el valor del índice de capacidad de combate a la corrupción en Latinoamérica muchas gracias contra la corrupción contra la corrupción contra la corrupción contra la corrupción